Buenos días Vamos a empezar con la clase de ahora ya Bien Creo que ya pueden ver la pantalla Está compartida Vamos a ver un ejemplo más de Hallar el diámetro Y con este vamos a cerrar el tema de El factor de fricción Y la pérdida de carga longitudinal Por fricción Ya Luego de eso vamos a entrar a ver La pérdida de carga por accesorio Que es lo que han visto esta semana Con mi ingeniero Ya Entonces vamos a ver este ejemplo más Para despejar todas las dudas que tengan Sobre el tema de La ecuación de Colebrook Buen día, lo ingeniero Buen día Aquí estamos tomando Tachico Tengo ya Los micrófonos por favor Ya Creo que ya está Ya Ahora sí Bueno entonces cualquier duda que tengan O que les quede sobre el factor de fricción Y la pérdida de carga por fricción Pueden preguntar En esta clase Ya el ejemplo Nos dice Hallar el diámetro De la siguiente tubería Igual creo que este ejemplo Ya lo han visto con el ingeniero No sé si lo han llegado a resolver Completamente Tengo ya Que no se corte el atri Ya Ahora sí Bueno Como pueden ver en el gráfico Se trata de un Depósito De agua Con una tubería En el extremo Inferior Tenemos las Las cotas O niveles De la superficie De agua Y de De donde Desemboca La tubería Ya Los datos que tenemos Son el caudal 30 litros Sobre segundo Llevado a metros Cúbicos ¿No? Metros cúbicos Sobre segundos La longitud De la tubería 280 metros El Coeficiente De rugosidad De la tubería 0,024 Que bueno Este ya saben Que si no Les da El 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 número En sí Tienen que buscarlo Ustedes en los abacos Del libro De Shawn La parte de atrás De acuerdo al material Que les diga En el ejemplo ¿No? Y por último Tenemos la Viscosidad Cinemática Lo mismo Esta viscosidad Cinemática Depende del Tipo de fluido En este caso El fluido Es agua A 20 grados Centígrados Ya Entonces En función Al Tipo de fluido Y a la Temperatura Del fluido Nosotros Podemos encontrar La viscosidad Cinemática Fijándonos En las tablas De la parte De atrás De Shawn La tabla 2 Ya Eso ya lo hemos visto En la otra clase Y las primeras Clases también Ya No se olviden Que en el Shawn Está solamente El número Y arriba Dicen En una partecita Que Esos valores Son elevados Por 10 A la menos 6 Ya Ahora entonces Haciendo el análisis Correspondiente De la energía De la energía El que ya Conocemos Sabemos que La energía En el punto A ¿No? Porque Tomamos como Referencia La superficie Del depósito Porque Se nos van a Eliminar Variables ¿No? Como la velocidad Que va a ser Cercana a 0 Y la presión Que En la anterior clase Les comentaba Que Con la presión Que trabajamos Nosotros Es la presión Manométrica ¿No? Y como La presión Manométrica Es igual A la presión Absoluta Menos la presión Atmosférica Entonces Al actuar Sobre esta superficie De agua La presión Atmosférica Se va a eliminar ¿No? Y la presión Manométrica Va a ser 0 ¿Ya? Entonces La energía En el punto A Menos la pérdida Longitudinal Del recorrido Del flujo Hasta Hasta donde Desemboca La tubería Va a ser Igual En la energía En ese punto ¿No? Que bueno Aquí dice 2 Pero Se sobreentiende Que es En la energía En B Ya Entonces Haciendo El desarrollo La energía En A O En A Lleva a ser Igual Al nivel Topográfico ¿Ya? Que es Igual A 60 Métros ¿No? Más La presión Interna Interna Del flujo Que ya dijimos Que es Igual a 0 En la superficie ¿No? En la superficie Del tanque Porque si Toman la presión En el fondo Del tanque Es otra presión ¿No? Tienen que tomar En cuenta El peso específico Por la altura ¿No? No se olviden De esos De esos conceptos Básicos Ahí Actúa La presión Hidrostática Pero como Nosotros Por facilidad De cálculo Tomamos El Como referencia En la superficie Del Del depósito Entonces La presión Es 0 Más La velocidad Al cuadrado Dividido Entre 2G También Que va a ser Cercana a 0 Porque se va a ir Vaciando De poquito ¿No? El depósito Menos La pérdida Longitudinal Del recorrido Más que todo De la tubería ¿No? Por la tubería Porque no No tenemos El diámetro ¿No? La incógnita Es el diámetro Nos pide hallar El diámetro De la siguiente tubería ¿Ya? Entonces eso Igualamos a la energía En el punto B Lo mismo La cota topográfica Más la presión Interna del flujo Más la velocidad Al cuadrado Dividido Entre 2G ¿No? Aquí Puede haber Una confusión En esta Segunda parte De cómo Se realiza El análisis A la salida De la tubería ¿Ya? No sé Si ustedes Si se han fijado En los libros En el Robert Mott O en cualquier otro Libro de hidráulica Dice que Exactamente Justo A la salida De la tubería Como el Flujo O el fluido Está expuesto A la presión Atmosférica Va a suceder Algo similar Que en la superficie Del depósito ¿No? Como el Flujo Está expuesto A la presión Atmosférica La presión Manométrica En ese punto Es 0 ¿Ya? Pero eso Puede diferir ¿No? Depende De donde Tomen en cuenta Ustedes Porque si Toman en cuenta Esta presión La presión De la presión 2 Dentro De la tubería Si va a haber Una presión Manométrica ¿Ya? Esa parte Para que no Se confundan Cuando ustedes Toman El segundo Punto Justo A la salida De la tubería En donde El flujo Está expuesto A la presión Atmosférica La presión En ese punto También la vamos A considerar Como 0 ¿Ya? ¿Y qué pasa Con la velocidad? La velocidad Va a ser 0 No, no ¿Eh? Porque el flujo El fluido Va a salir Con cierta velocidad Perdón Un ratito Ya Ya Entonces La velocidad De la salida De la tubería No va a ser 0 Va a tener Una cierta velocidad Hasta ahí Está claro ¿No? Cómo se hace Este análisis ¿Tienen alguna pregunta? Sí Ya Porque eso Tienen que tenerlo Claro Ya Este tipo De análisis Que estamos haciendo A la salida De la tubería Cuánto va a ser La presión Cuánto va a ser La velocidad Si va a ser 0 Si no Porque luego Porque luego Más adelante Cuando ya Veamos ejemplos Más complejos De sistemas De tubería Porque hasta ahora Hemos visto Tubería Una sola tubería ¿No? Una sola tubería Con un depósito Y no es más Pero luego Cuando veamos Ejemplos Más complejos Donde haya sistemas De tuberías Ramificaciones Entonces Tienen que tener Estos conceptos claros De dónde van a ser El análisis Para facilitarse El cálculo Que ustedes van a hacer Ya Ya les digo Más adelante Cuando veamos Convertedores Se van a dar cuenta Pero es chistoso Es pequeñita Y cuando está En la ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien comentaba Algo por ahí Que es algo De la clase O O no No, no Era creo Ya Bueno Entonces Eso ya quedó claro ¿No? En la superficie Del fluido La presión Se va La velocidad Se va Y a la salida De la tubería Solamente la presión Es la que La que tomamos Como cero La velocidad no Ya Entonces Partiendo de eso Despejamos La pérdida De carga longitudinal Va a ser igual A ZA Bueno Z1 ¿No? Error de Type O Ya La Cota topográfica De A Menos la Cota topográfica De B Menos La velocidad De B ¿No? Al cuadrado Sobre 2G Entonces Calculamos La velocidad O bueno La dejamos En función De Disculpe Un momento Por favor Disculpe Disculpe Un momento Por favor Ya Continuamos Siguen entrando Sus compañeros Ya Aquí vamos a hacer Lo mismo Que hemos venido Haciendo Dejar en función De la variable Del diámetro Ya La velocidad Sabemos que es igual El caudal El caudal Dividido El área Tenemos El caudal Si Tenemos El área No No podemos Calcular El área Porque no Tenemos El diámetro Pero ese Diámetro Es nuestra Incógnita Entonces Vamos a dejar La velocidad En función Del diámetro Caudal 0,03 Metros Cúbicos Sobre Segundo Por Este 4 Es el que Divide al Pi Por Diámetro Al cuadrado Entre 4 Del área Ya Y bueno Finalmente Nos va a quedar Esto 0,03 Por 4 Divido Entre pi Por Diámetro Al cuadrado Ya La pérdida Longitudinal Tenemos Los datos De las De las Cotas Topográficas Si 60 ZA ZB 42 Que más La velocidad En B La tenemos Si La tenemos En función Del diámetro Nada La reemplazamos 0,03 Por 4 Divido Pi Por Diámetro Al cuadrado Todo eso Al cuadrado No se olvide La velocidad Aquí está Eleva Al cuadrado Dividido Entre 2 Bueno Acá Yo lo he Separado Por 1 Dividido Entre 2 Por 9 81 Eso Para Que No esté Todo Junto Acá Y No se Tal vez No se Entienda Entonces Este 2 Por 9 81 Es lo Que Divida Todo Esto La velocidad Al cuadrado Que está En función Del Diámetro Ya Entonces Haciendo La reducción Reduciendo Toda Esta Esta Econción Siguen Entrando Sus Reduciendo Reduciendo Toda Esa Ecuación Nos Va a Quedar 18 Menos Menos 7 436 Por 10 A la Menos 5 Dividido Entre El Diámetro A la Cuarta Porque Este Diámetro Al cuadrado Se va A elevar Otra vez Al cuadrado Entonces Va a Quedar Diámetro A la Cuarta Ya Solamente Estamos Reduciendo Para Poder Meter En la Calculadora Al final Listo Entonces Ya Tenemos La Pérdida De Carga Longitudinal En Función Del Diámetro Ahora Nosotros También Sabemos Que La Pérdida De Carga Longitudinal Es Igual La Pérdida De Carga Por Fricción H F Más La Sumatoria De La Pérdida De Carga Por Accesorio Tenemos Accesorios En Este Sistema De Tubería Quizá Pero No Nos Especifican El Problema Podemos Tener Que Se Yo Acá Un Filtro O Tal Es Por Aquí Una Válvula Pero Como No Nos Especifica Entonces No No Tenemos Pero Podríamos Tener Aquí A la Salida Del Tanque Un Filtro Un Filtro De Partícula Por Aquí Al Final Podríamos Tener Una Válvula Que Abre Y Cierre La Tubería Pero Como Les Digo No Lo Tenemos Entonces Vamos A Considerar Esa Parte De La Fórmula Cero Sumatoria De Pérdida De Carga Por Accesorio Esta Parte Cero ¿Listo? Listo Entonces La Pérdida De Carga Longitudinal Es Igual A La Pérdida De Carga Por Fricción Y Esta Pérdida De Carga Por Fricción Sabemos Que Es Igual A Un Factor De Fricción Por La Longitud Dividido El Diámetro Por La Velocidad Al Cuadrado Dividido Entre 2 E Lo Mismo Retingo Como Ya Sabemos Que HF Es Igual A HL De Acá Arriba HF Igual A HL Entonces HF Sabemos Que Es Igual A Todo Esto En Función Del Diámetro Lo Que Habíamos Deducido Aquí Arriba Esta Toda Esta Parte De Aquí Que Estoy Resaltando La Hemos Sacado Nosotros De Hacer El Análisis De Energía De Hacer Este Análisis E1 Menos HL Igual A La Energía 2 Entonces De Ese Análisis Hemos Sacado La Pérdida De Carga Longitudinal En Función Del Diámetro Pero Nosotros Además De Eso Sabemos Que Esa Pérdida De Carga Longitudinal Es Igual Aquí Está La Parte Que Representa HL 18 Menos Todo Esto Igual A Lo Que Es Igual A La Pérdida De Carga Por Fricción Que Es Igual Al Factor De Fricción Por La Longitud Divido Entre El Diámetro La Longitud Es 280 M El Diámetro De Nuevo No Lo Tenemos No Por La Velocidad Al Cuadrado Divido Entre 2 Es Lo Mismo Que Aquí Arriba La Velocidad La Tenemos En Función Del Diámetro Reemplazamos Aquí Hice Lo Mismo Separe Lo Que Divide A La Velocidad 2 2 Entre La Gravedad Lo He Separado 1 Entre 2 Por 9 81 Que Haciendo Las Operaciones Es Equivalente A Esto A La Velocidad Al Cuadrado Entre 2 E Ya Entonces Este Simplificando Esta Parte Solamente Ya Aquí Simplifique Solamente Esta Parte Sale Que Es Igual A 0 0 21 Dividido Entre Diámetro A La Quinta Ya No No Ya Está Todo Simplificado Ya Si Haciendo La Reducción De Este 18 Pasándolo Al Otro Lado Esto También Este 7 Como Ahí Sería Factor De Fricción Por 0 0 21 Sobre Diámetro A La Quinta No Si 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 Dividido Entre Diámetro A La Quinta Aquí Abajo Lo Vamos A Ver Un Poco Mejor Ya Si 0 0 21 Por Perdón Dividido Entre Diámetro A La Quinta Ya Y Bueno Haciendo La La Reducción Aquí Aquí Ya Le he Pasado Esto Al Otro Lado 0 0 21 Este Diámetro A La Quinta Lo He Pasado Al Otro Lado Ya Espérame Un Rating Ya Entonces Haciendo La Reducción Ya De Todo Esto Me Va A Quedar 600 Por Diámetro A La Quinta ¿No? Esto Es Cálculo Simplemente Ustedes Lo Pueden Reducir De Muchas Formas ¿No? Esta Esta Parte De Acá Es Hasta Aquí Hasta Ahí Es La 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 Igualdad ¿No? Esto Voy a Alejarlo Un Poco Más Esta Parte Ya Creo Que Esta Parte Lo Simplifique Solamente De Este Factor De Aquí Ya Entonces De Esta Igualdad De Aquí De Esta Hasta Ahí Ustedes Pueden Simplificarlo En Muchas Formas ¿No? Yo Traté De Reducirlo De Manera Que No Que Para Que Al Final Podamos Podamos Igualar A F Ya Entonces De Toda Esta Igualdad Lo He Reducido A Esto 600 Por Diámetro A La Quinta Ya Que Este Diámetro Que Está Al Otro Lado Que Está Que Ha Salido De Todo Esto Lo He Pasado A Multiplicar Menos 3.541 Por 10 A La Menos 3 ¿No? Ya Por Por Diámetro Y Eso Igual Al Factor De Fricción Como Les Digo Todo Todo Esto De Aquí Abajo Ha Salido De Esto De Acá Arriba Ya De De La Reducción De Todo Este 280 Este Diámetro Al Al Cuadrado Va A Ser Diámetro A La Cuarta Por Este Diámetro Va Ser Diámetro A La Quinta ¿No? Entonces Haciendo Toda La Reducción De Todo Eso Y Pasando Todo Eso Al Otro Lado Para Despejar F Me Ha Tenido Que Quedar Este 600 Por Diámetro A La Quinta Menos 3.54 Por 10 A La Menos 3 ¿No? Aquí Esto Van A Verificar No Se Si Es Por 10 A La Menos 3 Me Late Que No Pero Lo Van A Verificar Otra Ya El Punto Es Que De Toda Esta Igualdad Ustedes Puedan Reducirlo Ya De Todo Esto Puedan Reducirlo Y Despejando Solamente F Entonces Este La Función La Ecuación Les Va Que F F Igual A La Única Variable Que Van A Tener Para Encontrar Va Ser El Diámetro Y F Lo Van A Igualar A Lo Que Ya Conocemos Como Hallamos El Factor De Fricción Mediante La Ecuación De Colebrook O La Otra Que Ya Está Despejada Entonces Sabemos Que El Factor De Fricción Es Igual A 0 25 Divido Entre El Logaritmo De Por El Diámetro Más 5 Punto 74 Dividido El Número De Reynolds Elevado A 0 9 Y Todo Eso Elevado Al Cuadrado Ya El Número De Reynolds No Nos Olvidemos Que Hay Dos Fórmulas La Que Vamos A Utilizar Es La Que Está En Función De La Viscosidad Cinemática Ya Entonces Como Tenemos La Viscosidad Cinemática Lo Mismo La Velocidad La Va a quedar Solamente Un Diámetro Y Simplificando Todo Eso Me Va a Quedar 4 Por 0 0 3 Dividido Pi Por La Viscosidad Cinemática Y Haciendo Toda Esa Reducción Al Final Me Queda Este Valor ¿Quién Me Está Rayando La Pantalla? Por Favor No Sean Dañinos Si Tienen Preguntas Pregunten Ya Si Pueden Borrar Ese Rayón Ya Entonces Haciendo La Reducción Del Número De Reynolds De Todos Los Coeficientes Que Tenemos Ahí Me Sale Que 39 Mil ¿No? 931 66 Dividido El Diámetro Y Ya Sabemos Que Aquí Tenemos Que Hacer Una Suposición Bueno Yo Les Recomendé Que La Suposición La Hagan Dependiendo De Este Número Del Coeficiente Que Les Salga Si Es Mayor A 4000 Si Es Menor Vamos A Suponer Que El Flujo Es Turbulento Flujo Turbulento Obviamente Estamos Dejando En Función Del Diámetro Y Al Final Eso Tienen Que Verificarlo ¿No? Por Ahí No Era ¿No? Por Ahí Le Pelamos En Alguna Parte Y Sale Otra Cosa Esto Tienen Que Verificar Al Final Cuando Ya En En El Diámetro De Momento Vamos A Asumir Que El Flujo Turbulento Por Este Coeficiente De Acá 39000 Mayor A 4000 Flujo Turbulento Y Listo Entonces Este Número De Reynolds Lo Hemos Dejado En Función Del Diámetro Para Reemplazar Aquí En Esta Fórmula Número De Reynolds En Función Del Diámetro Porque Este Valor De Épsilon Ya Lo Tenemos 0,024 El Diámetro No Lo Tenemos Pero Es Nuestra Incógnita Entonces El Número De Reynolds Aquí Está La Formulita 0,25 Dividido Del Logaritmo 2,4 Por 10 A la Menos 4 Metros No Se Olviden Que En La Tablita Del Sean Se Lo Da En Centímetros Así Esto Está En Centímetros Esto Para Meterlo A Esta Fórmula En Función Del Diámetro Tienen Que Ponerlo En Metros Ya Porque Si Le Ponen Acá En Centímetros No Se Olviden Toda Esta Parte Que Hemos Despejado Ay Señor Faltan 10 Minutos Ya Lo Acabamos Y Volvemos A Entrar Toda Esta Parte Que Hemos Despejado La Hemos Despejado De Acá Del Análisis Energía Y Todas Esas Unidades Están En Metro Entonces Si Ustedes Se Olvidan De Reemplazar Aquí En En Metros Y Le Ponen 0,024 El Diámetro Les Va A Salir Cualquier Cosa O sea No Van A Saber Si Es En Metro O En Centímetro Entonces Para No Pelarle Pongan Le En Metro Aquí Ya 0,024 Centímetros Igual A 2,4 Por Es A La Menos 4 Metro Entonces Sabemos Que Cuando Encontremos El Diámetro Nos Va A Salir Directamente En Metro Ya Y Listo Pues Igualamos No Estará Nuestra Función Inicial Aquí Vamos A Ponerle Como Le Pone El Ingeniero Creo Que Le Pone Aquí 1 Ahí Arriba Ahí Está 1 Vamos Ponerle 2 Y Esta Ya Sería La 3 Esta F Entonces Aquí Igualamos La 2 Y La 3 No Igualamos La 2 Y La 3 La 2 Que Está F Igual Todo Esto En Función Del Diámetro Y Igual Al Factor De Fricción Que Ya Sabemos Cuáles Son Las Fórmulas Igualamos Y Nos Podemos Dar Cuenta Que Todo Está En Función Del Diámetro Entonces La Única Incógnita Que Tenemos Es D Listo Pueden Despejar Esto Manualmente La verdad No creo Que O sea Se van A tardar Muchísimo Y es Bastante Complicado Al menos Esta Parte Logarítmica Entonces Pueden Meterlo Directamente A la Carnicera El Motivo Por el Que hice La Reducción Aquí Es Justamente Por eso Porque En la Carnicera A veces No Entra Porque Esto Pueden Dejarlo Tal Como Está Esta Parte Si Tienen La HP Esto Lo Dejan Tal Como Está No Hacen La Reducción Porque A veces Uno Se Equivoca Y Directamente Esta F La Reemplazan Con Esto 0 25 Entonces Si Lo Dejan Esto Tal Como Está No Hay Ningún Problema Solamente Que Aquí Donde Dice F Reemplazan Este 0 25 Logaritmo De E Tan 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 Todo Esto El Número De Reino De Díametro Y Van A Tener La Misma Lo Mismo Una Sola Igualdad Una Sola Función En La Que La Única Variable Va A Ser El Diámetro Solamente Que Va A Ser Más Larga Porque Imagínense Acá Donde Dice F Tienen Que Meter Todo Este Chorizo Pero Si Desean Dejarlo Así Y Tienen La HP Lo Ni Modo Pues Tienen Que Reducir Esto Esta Parte Esto Reducirlo Pasarlo Al Otro Lado Dejarlo Lo Más Reducido Posible Que Bueno Fue Lo Que Yo Hice Creo Que Más De Esto No Se Puede Reducir Y Todo Esto Meterlo A La Carnicera Y Lo Mismo Con La Función De Shift Solve Sácan Cuánto Es El Díametro Y El Díametro Bueno A mi Me Salió 0,11 25 Metros Que Sería Igual A 11 Centímetros ¿No? 11,25 Centímetros ¿Alguna Pregunta? Antes Que Se Acabe El Tiempo Y Volvamos A Entrar Para Ver El Otro Ejercicio Y Ahí Vamos A Quedar Alguna Pregunta De Esto Como Ven Esto O sea Generalmente Cuando Les pide Allar El Diámetro Tienen Que Dejar En Función Del Diámetro No Otra Porque Del Diámetro Depende La Velocidad Del Diámetro Depende El Número De Reynolds Entonces Si Noten El Diámetro Pues No Pueden Hallar La Velocidad Ni El Número De Reynolds Y Ellas Va Arrastrando El Número Reynolds Necesitan Para Hallar El Factor De Fricción La Velocidad Necesitan Para Hallar El Caudal Para Hallar La Pérdida De Carga Longitudinal Entonces Como no lo tienen Tienen que dejar en función Dejar en función Dejar en función Y al final Reemplazar En una sola ecuación En la que la única variable Sea el diámetro No 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 Otra Que pueden hacer Es el que vimos La Hace dos Clases Este No F Supuesto Diámetro Velocidad Pero ya les dije Que ese Método es muy tardado Tienen que suponer Y aparte que no No van a saber Por dónde empezar No Qué valor van a suponer Entonces Yo lo veo un poco Tardado F Si funciona Claro que sí Pero es un poco Tardado Entonces Siempre Veo que es más Más rápido Hacer Una sola Ecuación Y dejarla en función De la variable ¿No? Meter la calculadora Y encontrarla Ya está ¿Tienen alguna pregunta? Ahí obviamente No se olviden Que aquí Al principio Para hacer este análisis Es importantísimo ¿No? Para hacer este análisis Tienen que saber Qué variables Se van a eliminar Esa parte Es importante De ahí pues Ya todo es reducir Reemplazar Y pues nada Dejar en función ¿No? Pero como les digo Muchos se chipan En esa parte No saben Cómo Cómo van a Van a seguir ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? O ya está claro Porque de aquí en adelante Ya no vamos a volver A ver este tema Del factor de fricción Ni 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 esto Tampoco Ni el factor de Rusia Vamos a ver Otras cosas Ninguna O si Ninguna Ah y aquí no se olviden ¿No? Con este diámetro Verifiquen este Número de Reynolds Para ver si de verdad Era flujo turbulento Pero seguramente Les va a salir turbulento Este número Es pequeñísimo 39.000 Diviene entre 0,1 Salir pequeño Bueno No se va a reducir Mucho mejor dicho ¿No? Va a salir mayor a 4.000 Ya Bueno entonces Si no hay pregunta Nos quedan 3 minutos Vamos a ir viendo Los otros ejercicios Cuando se corte Vuelven a entrar Al mismo link Ya Que les he enviado Hasta mientras Vamos a ver Esta parte La que han visto Con el ingeniero Esta semana Pérdida de carga Por fricción Mediante el método De Heysen-William A partir de aquí En adelante Solamente vamos a ver Esta parte En Aquí Hasta ahora Hemos visto La pérdida de carga Por fricción Utilizando esta Formulita de acá ¿No? A ver ¿Dónde está? Esta Utilizando esta Formulita Igual a F por L D L So dividido entre D Por la velocidad Al cuadrado Dividido entre 2G ¿No? Que si no me equivoco Ese es el Método de Darcy Weybach ¿Ves? Hemos visto el método De Darcy Weybach Eso lo han visto En clase Con el ingeniero Ahora De aquí en adelante Vamos a ver El mismo factor De fricción Pero Por el método De Heysen De Heysen William ¿Ya? Precarga por fricción Por el método De Heysen William Este método Es uno de los más Utilizados en Sistemas de tubería Redes Redes de tubería ¿Ya? Depende de un Coeficiente C Coeficiente C De Heysen William Que igual Está en la tabla En las tablas De Heysen ¿Ya? Y bueno Generalmente Esto en los problemas No los da Pero si no No los da Este C Está en función De los diámetros De las tuberías ¿Ya? En función De los diámetros Y en función Del material También Entonces En función De esos dos Esos dos parámetros No Tenemos Este Tenemos la opción De hallar este valor C Que es el coeficiente De Heysen William Entonces fíjense Que vamos a seguir Hablando del factor De fricción Perdón La pérdida de carga Por fricción Porque es algo Permanente ¿No? Algo que siempre Va a estar ahí En cualquier sistema De tubería Siempre vamos a tener Pérdida de carga Generalmente por fricción ¿No? Y ahora vamos a incluir La pérdida de carga Por accesorio Pero el método Que vamos a ver ahora Es el método De Heysen William Que es uno De los más utilizados Se lo utiliza En cálculos De Incluso con el Con el cubano ¿No? Los que si algunos Están con el cubano El método Que utilizan Es el de Heysen William Para hacer el cálculo De las redes Redes de agua Sanitarias ¿No? Perdón Creo que Se me cortó algo Ya Entonces Este El método De Heysen William Nos dice Esto se utiliza Se utiliza para calcular Las redes de agua potable Si generalmente Para eso Porque las redes De agua De Sanitarias Perdón Hace rato me equivoqué Sanitarias Son este Diámetros mucho más grandes Este método Y son para diámetros pequeños Entonces son para redes De agua potables de agua potable ¿Ya? La pérdida de carga Por accesorio Que Su diámetro Y pues han deducido Este factor K ¿No? Lo mismo con Con el accesorio De las T O las válvulas ¿No? Porque en esos accesorios Varían las longitudes Varían Pueden variar los diámetros Si Van a tener su propio Factor de fricción Definitivamente ¿No? Entonces Como les digo Esta fórmula De la pérdida de carga Por accesorio Es una simplificación De la fórmula De Darcy-Waybatch ¿Ya? Y estos valores de K Ya vienen dados Generalmente Para cada accesorio ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno Entonces vamos a ver Un ejemplo Esta parte es bastante Simple la verdad Vamos a ver Un ejemplo de aplicación Y les voy a explicar Un poco Cómo tienen que hacer Otro tipo De ejercicio ¿No? Que son similares Entonces Nos pide hallar La pérdida de carga ¿Ya? Hallar la pérdida de carga Del sistema ¿No? ¿No? Listo Hallar la pérdida de carga Del sistema De tubería Entonces Como pueden ver En la imagen Tenemos un sistema De dos depósitos Y dos tuberías ¿No? Bueno acá yo traté De ponerlo con dos colores La primera Con azul Y la segunda tubería De este color naranja ¿No? Que cada una tiene Sus propios accesorios Esto pues Esto que ven Como una crucecita Un Representa una válvula ¿Ya? Bueno aquí arriba Le falta La t ¿No? Para la llavecita De acá arriba Pero bueno Ya Es eso De error De gráfico Digamos Esta crucecita Representa una válvula Bueno Estos son los codos Un codo Otro codo De 90 Otro codo De 90 Y fíjense Cada uno De estos accesorios Ya tiene el valor Ya tiene el valor de K ¿No? En el ejemplo Ya tiene este valor de K El valor de K De esta válvula Es 2,4 De este codo 0,6 De este otro codo 0,7 Como les digo Pueden variar Eso depende ya De cada accesorio Puede ser del material El tipo de codo Que se yo Codo de 90 Y De un tipo de material O de O también el diámetro ¿No? Puede ser Eso varía De acuerdo a cada accesorio Una preguntita Tengo este Sí En el ejercicio Especifica Ese Ese Digamos Ese codo Que se encuentra Entre el tubo 1 Y el tubo 2 ¿Para qué tubo Pertenece? ¿Este? Ajá Sí 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 Especifica Bueno Ahí En sí Eh Pueden ponerle Ustedes Este Debería Especificar ¿No? Este codo Te refería El 0,69 ¿No ven? Sí Sí Si no especifica Deberían ustedes Preguntar No Pero sí Sí Debería especificar Debería especificar Para qué tubería A qué tubería Le corresponde ¿No? O en caso de que no sea Un codo Tal vez No sé Sea Algún filtro Más 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 una válvula ¿No? Quizá Pero bueno No creo De decir Debería especificar Para qué Para qué tubería Es O en qué tubería La van a tomar en cuenta Había un ejercicio Que el ingeniero Hizo En la anterior clase En la anterior En la anterior Que era similar A este Y le puso En la primera tubería Lo tomó en cuenta En esta En la azul Digamos ¿No? Sí Sí Pero se equivocó Y luego lo corrigió En la siguiente clase Creo que era Para la tubería 2 Creo Tubería 1 No me acuerdo muy bien Ya No sé si Un compañero se acuerda Le vamos a colocar Nosotros para la primera ¿Ya? Debe Como les digo Debería especificar En el ejemplo Para qué tubería Es ¿Ya? Pero nosotros Le vamos a colocar Para la primera O pueden hacer La prueba también ¿No? Colocar la primera En la segunda Y ver si varía En algo Pero Debería especificar En el ejemplo ¿No? Que se yo La tubería 1 Tiene los siguientes accesorios ¿No? Una válvula O tres codos Digamos ¿No? Por decir Allá en la precarga Del sistema de tuberías La tubería 1 Tiene los siguientes accesorios Una válvula Y tres codos de 90 Por ejemplo Entonces ustedes ya saben Que los primeros tres codos Son para la tubería 1 Y la tubería 2 Decir lo mismo ¿No? La tubería 2 Tiene los siguientes accesorios O dos codos de 90 O un codo de 90 Una válvula Un filtro Cosas así Para que ustedes se ubiquen Y sepan Para cuál tomarlo en cuenta Pero no creo que afecten mucho La verdad O sea Quizá Si son de De diferentes diámetros Las tuberías Si afecten ¿No? Porque aquí va a haber Que se yo Un codo Con una Reducción O ampliación En uno de los extremos ¿No? Aunque no No sé la verdad Si es ese tipo de accesorios Creo que no ¿Ya? Generalmente Creo que lo que hacen Es poner el codo Y luego Seguido del codo La reducción O como un buje ¿No? Como un buje Buje de ampliación O reducción Para la siguiente tubería Puede ser así ¿No? O sea Ya hablando De ejemplos más reales No hay Creo que no hay Ese tipo de accesorio De un codo Que inicie con un diámetro Y termine pues Con uno más grande Creo que lo que hacen Es colocarle un buje A continuación Ya con ampliación O reducción ¿Ya? Entonces Debería especificar En el ejemplo Pero como les digo Para este ejemplo Vamos a tomarlo en cuenta Para la primera tubería ¿Ya? Y bueno Si es el mismo diámetro De las dos tuberías No creo la verdad Que afecte mucho Si lo tomamos en cuenta Para la primera O para la segunda Pero si son diferentes Yo creo que sí ¿No? Ya Entonces vamos a continuar Bueno como les iba diciendo Cada accesorio Ya tiene su factor K Y aquí Según los datos Del ejemplo Para la tubería Uno Tenemos un diámetro De 150 milímetros Para la tubería Para la tubería Empiece con un diámetro Y termine con Uno más grande Entonces Seguramente aquí Está el codo Y a continuación Del codo Está esta reducción De 0,8 Que es como un bujecito Un buje Para reducir la tubería Y de ahí recién Continúa la tubería ¿No? Fíjense ¿Ya? Entonces Este codo Lo vamos a tomar en cuenta Para la primera tubería Y este 0,8 Que seguramente Es la reducción Va a ser para la segunda tubería ¿Ya? Entonces Este Las longitudes También las tenemos 820 400 metros El caudal Es el mismo ¿No? Eso no tiene por qué cambiar A menos que haya Un tercer depósito Por aquí en medio Que le esté metiendo Caudal a esta tubería ¿No? Eso no tiene que cambiar Ojo No se vayan a confundir El caudal es el mismo Para las dos tuberías A menos que aquí en medio Haya un Un tercer depósito Que le esté Eh Que le esté Y Dirigiendo el caudal Hacia la segunda tubería ¿Ya? Y los coeficientes De Heysen-William Bueno Nos dice que son Los mismos 120 y 120 Para las dos tuberías Ahora Esto el ingeniero Les ha dado Por incisos ¿Verdad? Les ha dicho Si el caudal Es 30 Si el caudal Es tanto El inciso Otro inciso Por ejemplo Si La pérdida De carga Es 50 ¿Cuánto va a ser El caudal? Otro inciso Seguramente Hallar El diámetro Les ha dado Así ¿No ven? Así No se preocupen Les voy a Explicar Esa parte No creo que me Timo para hacerlo Ahorita Pero Es súper simple Es todo lo que hemos Visto hasta ahora Es dejar en función Simplemente Dejar en función ¿Ya? Pero para explicarlo De mejor manera Vamos a ver El inciso A Que es el más simple De todos ¿No? Dice Si el caudal Es 30 litros Sobre segundo ¿Cuánto va a ser H? ¿No? La pérdida de carga Longitiva HL HL ¿Ya? Entonces ¿Ya? Entonces Haciendo el análisis De energía Vámonos al gráfico Va a ser El mismo Que hemos Visto hasta ahora La energía En el punto A Menos La pérdida Longitudinal Por todo El recorrido Va a ser Igual a la energía En el punto B ¿Ya? Ahí está ¿Qué es lo que va a cambiar Ahora? Lo único que va a cambiar Es la pérdida De carga Longitudinal Ahora Ya tenemos Accesorio Entonces Esa pérdida De carga Longitudinal Ya no va a ser Solamente Igual A la pérdida De carga Por fricción Sino que va a ser Igual A la pérdida De carga Por fricción Más la pérdida De carga Por accesorio ¿No? Ahora sí Vamos a tomar en cuenta Todo esto Porque ya Tenemos accesorios Y eso nos reduce En aún más ¿No? La pérdida De carga O sea Es mayor Con accesorios Que solamente La pérdida De carga Por fricción O sea Los accesorios Nos incrementan La pérdida De carga Y bueno Lo mismo ¿No? El análisis Que estamos haciendo Es en la superficie De los tanques Entonces las velocidades Se van a eliminar Las presiones También se van a eliminar Y vamos a tener Al final Que la pérdida De carga Longitudinal Es igual A la diferencia De cota topográfica Lo tenemos Chanfler No lo tenemos Seguramente Se me olvidó A ver No, no lo tenemos Ya Ese dato No lo tenemos Pero por si Lo tuviéramos ¿No? Por ahí Se los da el ingeniero La pérdida De carga Longitudinal Sería directamente Igual A la diferencia De cota topográfica ¿No? Si aquí Tuviéramos La referencia De a qué altura Está esta superficie Y a qué altura Está esta Directamente La pérdida De carga Longitudinal Sería la diferencia De esas cotas Y sería muy simple El ejercicio Ya encontraríamos HL Ya entonces Por esa razón No, no, no No lo vio Ya Entonces como no lo tenemos Nada No, no sirvió de mucho ¿No? Que hagamos este análisis No pudimos encontrar La pérdida de carga Longitudinal Entonces vámonos Por el otro camino Nosotros sabemos Que esta pérdida de carga Longitudinal Es igual Al A esta ¿No? La pérdida de carga Por fricción Más la pérdida de carga Por accesorio Ya sabemos que Para esta pérdida de carga Por fricción Vamos a usar La fórmula de ¿Cuál? ¿La de Darcy Weybach O la de Hazen-William? Por los datos La de Hazen-William Sí Exactamente Por los datos Solamente Vamos a utilizar La de Hazen-William Porque para utilizar La de Darcy Weybach Necesitamos el factor De rugosidad Que no lo tenemos Necesitamos la viscosidad Cinemática Que tampoco la tenemos ¿No? El factor de fricción O sea Es un poco más largo Y bueno No nos da esos datos Tampoco ¿No? Ni nos dice Qué tipo de tubería Es Entonces directamente Nos da el coeficiente De G-William Entonces sí Por los datos Pues vamos a utilizar La fórmula de Darcy Weybach Esta de aquí ¿No? Y para hallar El factor La pérdida de carga Por accesorio Ya sabemos El factor K Por la velocidad Al cuadrado Entre 2G Entonces hallamos Las velocidades Tenemos el caudal Si Los diámetros También los tenemos Entonces reemplazamos Simplemente Aquí todo es reemplazar Caudal entre área No se olviden que este 4 Es el que divide aquí ¿No? Pi por el diámetro Al cuadrado Entre 4 Eso lo he pasado A multiplicar acá arriba Ya entonces Bueno La velocidad En la tubería 1 Va a ser igual A 1,7 La velocidad En la tubería 2 A 3,82 Mts Y aquí como son diferentes Diámetros ¿No? Vamos a tener dos pérdidas De carga longitudinal ¿No? La pérdida de carga longitudinal De la tubería 1 Y la pérdida de carga longitudinal De la tubería 2 Eso solamente porque son Diámetros diferentes ¿No? Si fuera un solo diámetro Pues sería una sola tubería Una misma tubería ¿No? Que no cambia de sección En ninguna parte Pero como son dos diámetros Entonces son dos tuberías diferentes Y el Por lo tanto Las pérdidas de carga longitudinal De cada una De cada una de las tuberías Al final las vamos a sumar Para saber la pérdida de carga Longitudinal total ¿No? Entonces La pérdida de carga longitudinal De A a B Desde A hasta B Dice que es igual La pérdida de carga longitudinal 1 De la tubería 1 Más la pérdida de carga longitudinal De la tubería 2 Y a su vez Este HL1 La pérdida de carga longitudinal 1 Sabemos que es igual A la pérdida de carga Por fricción Más la pérdida de carga Ojo Más la sumatoria De la pérdida de carga Por accesorio Quiere decir que Aquí Este HM ¿No? La sumatoria Correspondería a sumar Los K De cada uno De los accesorios Que tenemos En la tubería 1 Todo eso Multiplicado Por la velocidad Al cuadrado De entre 2G ¿No? Entonces aquí también Sería sumatoria De los ¿Dónde está el valorcito? Este de sumatoria Este ¿No? Sumatoria también Sumatoria de los K De todos los accesorios ¿No? Que haya Esto igual Esto ya es para La sumatoria total Ya Entonces tenemos que sumar Todos los Factores de K Y multiplicarlos Por la velocidad Al cuadrado Entre 2G Y es lo que hacemos Aquí ¿No? Aquí ya estamos Reemplazando HL1 La pérdida longitudinal De la tubería 1 Igual la pérdida De cara por fricción La de Heysen-William 10,66 El factor De Heysen-William 120 Elevado a 1,85 Por la longitud De la primera tubería 820 Dividido entre El diámetro Que es 15 milímetros 0,15 centímetros Perdón 150 milímetros 0,15 metros Ya Más Perdón Por el caudal 0,03 metros Cúbicos Por segundo Eso más La sumatoria De la pérdida De carga Por accesorio Como les iba diciendo Eso sería igual A la sumatoria De los K ¿No? Todos estos 1,5 Abre Veamos Acá hay un error 2,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 Y este 1,5 ¿De dónde salió? Ah ya Aquí está Me faltó 1 Espérame un ratito Ya Van a disculpar Que me paran llamando Acá rato Ya Entonces aquí Yo me olvidé De un accesorio Como les iba diciendo Aquí hay un filtro Al comienzo Vamos a copiarle Este mismo simbolito Ya En el ejemplo Aquí Hay un filtro A ver Aquí Hay un filtro Al inicio A la salida Del tanque En realidad Hay un filtro De arena Para que no pasen Los óleos Y ese valor El valor De ese De el factor K De ese filtro Dice que es 1,5 1,5 Ya ¿Le entienden A los gráficos? No, no Sé que no No está No está Especificado Que es cada cosa Pero Bueno Lo que quiero que entiendan Es que Por ejemplo Aquí Al inicio De la tubería Hay un filtro ¿No? Un filtro de arena Esto es una válvula Los codos Esto puede ser Una reducción O ampliación Y esto Otro filtro Quizá ¿No? O una reducción O ampliación También ¿Ya? Entonces Ese es Error de gráfico Ya Entonces Este Bueno Ahora sí está bien ¿No? 1,5 1,5 Más 2,4 Más 0,6 Más 0,7 Más 0,6 La sumatoria De todos Los factores K Sumatoria De todos Los factores K Y todo eso Multiplicado Por la velocidad De la tubería 1 Que ya lo tenemos 1,7 Al cuadrado Dividido Entre 2 Por 9,81 Y listo ¿No? Aquí ya lo he reducido Por parte Esto sería Equivalente Al factor De fricción HF Y este 0,85 Y este 0,85 Sería equivalente A la pérdida De carga Por Accesorio ¿No? Y eso Sería igual A 20,36 Que finalmente Este 20,36 Representa La pérdida De carga Longitudinal De la tubería 1 ¿No? Solo De la tubería 1 Ahora La pérdida De carga Longitudinal De la tubería 2 Que va a ser Lo mismo ¿No? La pérdida De carga Por fricción Más la pérdida De carga Por accesorio La pérdida De carga Por fricción Correspondiente A la tubería 2 ¿No? Lo único Que va a cambiar Aquí es el diámetro Era antes 15 centímetros Ahora es 10 centímetros 0,10 metros Lo demás Es lo mismo ¿No? Los mismos valores El caudal También Y La pérdida De carga Por accesorio Lo mismo La sumatoria De los K De la tubería 2 ¿No? 0,8 Más 0,7 Más 3,2 Más 1 ¿Sí? Son 4 valores 1 Sí Sumatoria De los K Por la velocidad De la tubería 2 Que es Mayor 3,82 ¿No? Metros Sobre segundos ¿Ya? Entonces Ya está ¿No? Simplemente Calculamos Hacemos el cálculo 68,55 La pérdida de carga Por fricción Y la pérdida de carga Por accesorio 4,24 Finalmente La pérdida de carga Longitudinal De la tubería 2 72,79 Y al final La pérdida de carga Longitudinal Total De todo el sistema Es simplemente La sumatoria De las pérdidas Longitudinales De cada tubería Hacemos la sumatoria Y la pérdida Longitudinal De la tubería 1 y 2 Es igual a 93,15 Que sería igual A la diferencia De cota topográfica ¿No? A este Z1 Más Z2 Si tuviéramos Por ejemplo La referencia De Z2 Podríamos hallar A qué altura Está este Z1 Pero como no tenemos Como referencia Ninguno De las cotas Entonces no Sabemos que la diferencia Entre A y B Es 93,15 Pero no sabemos A qué nivel En realidad Están cada una De estas Si nos especificaran El ejemplo Que el Depósito 1 Por decir Está Que se yo A 5 metros Sobre el nivel Del mar Entonces ya tendríamos Una referencia Y entonces A ese nivel Le restamos La pérdida de carga De acuerdo a esto ¿No? A lo que deducimos Aquí arriba A esto Que la pérdida de carga Es igual a la diferencia De cota topográfica Podríamos obtener El nivel Del segundo depósito Pero bueno Como no tenemos Esos datos No hay problema ¿No? Disculpa Sí Los datos De longitud Nos están dando 480 Y 800 metros Pero no hay Longitudes Ahí en Por tramo De De accesorio A accesorio Digamos No hay Longitudes En tu gráfico Pero ¿Cómo no hay Longitudes? Acá digamos De tu Vuelve ¿Es la totalidad Esa longitud Ajá La longitud De la tubería Uno Dice que es 820 metros Sería Esta longitud Más esta vertical Más esta horizontal ¿No? Porque no No serviría de nada Si tomo la longitud Desde el extremo Hasta aquí ¿No? ¿Me entienden? O sea Esta longitud Es la sumatoria De este pedazo horizontal Más este pedazo vertical Más este pedazo horizontal Porque es el recorrido Que va a ser el flujo ¿No? Si tomamos una recta Pues no sirve de nada Entonces no No tomamos en cuenta Los accesorios Ni nada de eso Pero aquí ya sabemos Que el recorrido Hace un codo Entonces baja verticalmente Luego se va horizontalmente Entonces esta longitud Es el recorrido En sí El recorrido La trayectoria No la distancia Directa ¿No? Es la trayectoria Del flujo Esta longitud Y lo mismo Para la longitud De la tubería 400 metros Que se yo Aquí esta vertical Puede ser 200 Y aquí 200 ¿No? O puede ser 150 Y 350 ¿No? Pero eso no No nos afecta Ese Ese tubo De 90 grafes Es irreal No puede ser Ah Este codo Este codo Contra codo Decís vos No No el del 06 En el otro lado Del lado derecho Este Si esa Esa tubería Que está en naranja No puede ser Esa Esa pequeña Esa Claro Por eso es lo que les decía No O sea En realidad No hay No hay un codo Que sea de un diámetro Electro Y al otro De otro diámetro No hay No hay O sea En la vida real Eso no No hay Ese accesorio Debe ser una reducción Ese 08 Exactamente Es lo que yo les decía Lo que se hace Generalmente Es colocar un codo Y luego un buje De reducción o ampliación Para la tubería Eso es lo que se hace ¿No? Ese pedacín O de naranja Debe ser azul No debe ser naranja Bueno Lo podemos recorrer Esto Ahí digamos ¿No? Ahí sí Para que se entienda Así Exactamente Este 08 Debe ser una reducción O ampliación Un buje Que sale del codo ¿No? Para la reducción De la siguiente tubería Ahí Así sería Sí es verdad Tienen razón En la vida Yo tampoco No he visto Ningún accesorio Que sea así Pero sí sé Que del accesorio Le ponen un buje Ya con reducción O ampliación Para la siguiente tubería Eso sí Ya Entonces ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, sí ¿Vas a facilitar este Word Al grupo? Sí Lo voy a subir a Mega Como el otro El otro PowerPoint Y lo descargan De ahí No hay problema Les paso el link Y bueno ya Diez minutos Rayas Qué rápido se va Ya Ahora yéndonos Al otro ejemplo Por ejemplo Cuando el ingeniero Les pide Hallar el caudal ¿No? Por ejemplo El inciso B De este ejemplo Sería Hallar Hallar el caudal Si H Es igual A 50 Por ejemplo ¿No? 50 metros Entonces Lo único que tienen que hacer Aquí Es hacer este mismo análisis O sea Estas mismas fórmulas Este mismo análisis De La pérdida de carga Longitudinal Igual a la pérdida de carga Longitudinal De la tubería 1 Más la pérdida Longitudinal De la tubería 2 Solamente Que van a dejarlo Todo Todo En función del caudal En este caso El caudal Va a entrar solamente En la fórmula De De Heysen-William ¿No? De En esta parte de acá Entonces Esta va a ser la incógnita Van a ir haciendo Lo que hemos ido haciendo Hasta ahora Todos Van a colocar Las mismas fórmulas Todo dejándolo En función del caudal Y Obviamente Aquí también ¿No? La velocidad Va a estar en función Del caudal No se olviden Que esta velocidad Es igual a Aquí está Caudal Sobre área Entonces Aquí En esta formulita Este caudal Va a ser incógnita Y este también ¿No? Esta velocidad Velocidad Igual al caudal Entre área Entonces esta velocidad Que va En esta parte De la fórmula Va a estar en función Del caudal Y listo Al final Se van a dar cuenta Que reemplazando La única La única Ecuación Perdón La única incógnita Que les va a quedar Va a ser el caudal Y lo único Que van a tener que hacer Es despejar el caudal Todo eso Lo van a Ojo ¿No? Aquí les dice Si H Es 50 Ya les está dando H Entonces al final Cuando igualen todo esto Aquí les va a quedar Toda esta parte En función del caudal Esto en función del caudal Esto en función del caudal Pero H L Ya lo van a tener Aquí les está diciendo Si H Es 50 Entonces no se olviden Que de esta deducción De la De hacer el análisis De energía Sabemos que La pérdida de carga Al final es igual A esta diferencia De cota Lo mismo ¿No? Puede darles La diferencia de cota Aquí este 50 y 20 ¿No? Y les puede decir Hallar el caudal Entonces no se olviden Que haciendo este análisis De energía Saben ustedes que Haciendo esa diferencia De cota Ya van a hallar La pérdida de carga Longitudinal Entonces ya tienen un dato Lo dejan todo En función del caudal Y la única incógnita Es el caudal Lo mismo Si les pide hallar El diámetro Seguramente les va a dar Este dato De De la Pérdida de carga Longitudinal Y les va a dar El caudal Entonces tienen que Hacer lo mismito Que hemos ido haciendo Las mismas fórmulas Las mismas ecuaciones Los mismos análisis Porque en sí El ejemplo no cambia Es el mismo ejemplo ¿No? Tienen que hacer Lo mismo Que hemos hecho Aquí ahorita Solo que Dejar en función De la variable En este caso Del diámetro Por ejemplo Y reducirlo Simplificar Si se puede Y al final Les va a quedar Todo en función Del diámetro Y listo Eso es todo Lo que tienen que hacer Este De la pérdida de carga Procesorio La verdad Que es bastante Simple O sea Ya se los da Todo Todo Prácticamente ¿No? Y las fórmulas Son las mismas El análisis Es el mismo También ¿Tienen alguna Pregunta? Como les digo Es dejar todo En función Si les ha dado De hacer Esos incisos Tienen que utilizar Las mismas Fórmulas Primero Hacer el mismo Análisis Este mismo Análisis De energía Y les va a quedar Seguramente Esto Si les dan Estos datos De Z1 Z2 Ya tienen HL Y luego Pues usar Las mismas Fórmulas Estas mismas Fórmulas Estas mismas Fórmulas Si les dice Ayer el caudal Dejar todo En función Del caudal Y ya está Se resuelve Solito Y eso sería Prácticamente Es bastante Simple Puede ser Un poco Largo Pero No hay Más 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 Cosas Escondidas En este En este Ejemplo ¿Tienen alguna Pregunta? No, no Todo claro Entonces ¿No? No se olviden Que aquí ya Trabajamos Con el método De Jason-William Para hallar La pérdida De carga Por fricción Ya Y Este La próxima clase Yo creo que esta semana El ingeniero Va a entrar A ver Este Sistema De tuberías Paralelo Y En serie En serie Y en paralelo Eso ya Yo creo que vamos a ver La próxima clase Ahí ya se va complicando Un poco más la cosa Pero bueno Cuestión de practicando Yo les aconsejo Que practiquen Los ejercicios Para que ustedes mismos Entiendan Entiendan Los conceptos También Que se pongan A hacer estos mismos Ejercicios Esto es que yo Les voy a enviar Ahorita el link Voy a subir Amiga Y los que han hecho En clase con el ingeniero ¿No? Y van a ver Que es Es todo lo mismo Entonces Si no hay más preguntas Ahí quedamos Pues ¿No? Nos vemos En la próxima clase Ok Listo Entonces Que tengan buen día Pueden ir a almorzar Y yo también Chao Chao Chao